En el quinto año de conmemoración de los asesinatos cometidos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relatora para la memoria, verdad y justicia, quiero expresar nuestra más profunda solidaridad con las familias de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Negrete Avilés y Milia Virginia Martín, y nuestro compromiso con su búsqueda por la justicia. Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México han llamado la atención sobre la ausencia de líneas claras de investigación, sobre la obstaculización de la participación de las familias, la filtración de información sobre la investigación, la sobreexposición mediática de las víctimas y la falta de trato digno de sus familiares para preservar su derecho al duelo. Es necesario que el Estado adopte los correctivos para que no se repitan estos hechos que generan perjuicios en una investigación. Ante la ocurrencia de muertes violentas como las del caso Lana Varte, el Estado tiene la obligación de investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar a los responsables en el marco de una investigación seria e imparcial que debe ser impulsada de oficio. Asimismo, el Estado debe permitir la participación activa de los familiares de las víctimas, lo que no significa, bajo ningún pretexto, que ellas deban conseguir las pruebas o presionar para la ocurrencia de las diferentes diligencias. Esta es una obligación del Estado. Asimismo, la labor periodística de Rubén Espinosa y el activismo en derechos humanos de Nadia Vera no pueden pasar desapercibidos. La Comisión ha indicado que las investigaciones de muertes de periodistas y personas defensoras de derechos humanos deben considerar estas actividades como una primera hipótesis de investigación. Lo mismo ocurre con la situación de posible trata de personas en que dos de las víctimas habrían encontrado. Línea lógica de investigación que también debe ser profundizada. Quiero ser enfática en señalar que el derecho a la verdad permite a las familias y a la sociedad en su conjunto exigir conocer qué fue lo que realmente ocurrió el día que Rubén, Nadia, Yesenia, Olivia y Mile fueron asesinadas. Han pasado cinco años y la investigación aún no ofrece resultados. Por ello, en nombre de la Comisión Interamericana, pido al Estado mexicano que practique las diligencias necesarias y recabe las pruebas forenses, documentales y testimoniales que impulsen la investigación, considerando las líneas lógicas y contextuales que permitan obtener justicia y dar a conocer la verdadera historia de los hechos a los familiares de las víctimas, pero también a la sociedad mexicana en su conjunto. Muchas gracias. ¡Gracias!